Hola, buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues dado la situación que estamos viviendo, el sector se encuentra en un momento muy convulso, con muchos cambios y se encuentra en una ocultijada que no sabe hacia dónde ir. Entonces queremos hacer una serie de entrevistas y empezamos contigo para ver si vosotros le dais un poquito de luz a todo esto. Entonces queremos, quiero preguntarte, ¿cómo cree que debe actuar un gerente de una cooperativa o una empresa en este momento, en esta situación en la que vivimos de una crisis sanitaria y económica? Bueno, como sabéis bien, yo hasta no hace mucho era director de una cooperativa y ahora no. Bueno, y la verdad es que darle consejos así en general, habiendo pasado por ahí, creo que voy a esquivar la pregunta. Como he estado en contacto con ellos durante toda la semana pasada y la anterior, lo que te puedo decir es que hay una creatividad, hay un arte dentro del sector que es difícil de igualar. Con todas las dificultades que se están teniendo, con las dificultades de acomodar a la gente con toda la seguridad para evitar contagios en los almacenes, ha habido una cantidad de soluciones innovadoras, creativas, para poder acomodar a la gente, poniendo turnos de trabajo, aislando la zona, los puestos de trabajo de los trabajadores. Ha habido tantas iniciativas diferentes para que la gente pueda seguir trabajando y al mismo tiempo cumplir el objetivo de preservar la salud de sus trabajadores, que me siento afortunada de haber estado en contacto con tantos y haber ido llevando ese mensaje de unos a otros por si valía la solución que uno había dado en el almacén de otro. Es decir, que has ayudado, ¿no? Un canal, has hecho como de canal, ¿no? Bueno, modestamente. Has publicado en tu blog que las debilidades del sector son ahora su fortaleza. ¿Qué quieres decir con esa afirmación? Bueno, básicamente este es un sector que está montado en la base de manejar la producción que viene del campo. Es a lo que le llamamos un negocio con orientación hacia la oferta. La mayoría de los negocios industriales tienen otro tipo de orientación y orientación a la demanda. Ellos tratan de percibir la demanda y piden los inputs que van a necesitar para surtir esa demanda. En el mundo agrícola es diferente. Nosotros plantamos una vez al año o plantamos cada tres o cuatro o cinco años en el mundo frutícola y eso es lo que tenemos y tenemos que manejarlo. Y debido a las condiciones ambientales, pues se producen picos de producción y eso nos hace que las inversiones que tenemos que hacer, esas inversiones productivas y también el ordenamiento de recursos para gestionar esos picos de producción, pues están sobredimensionados. Eso nos crea una situación en la que no somos muy eficientes productivamente hablando, pero somos muy eficaces. Hay una frase que también tengo en ese artículo y es que el sector es capaz de hacer lo imposible dos o tres veces al año. Está acostumbrado a hacer lo imposible. Lo imposible que es gestionar picos de producción del doble, del triple, del cuádruple de la producción normal. Ahora, cuando hablamos de la demanda que se ha producido y cómo el sector ha sido capaz de atenderla, a mí no me extraña, porque en ningún caso la subida de demanda ha sido más del doble. Y si estamos acostumbrados a manejar el tres veces más, cuatro veces más por los picos de producción, pues bueno, esto es la grandeza del sector y también la debilidad, la debilidad de trabajar en umbrales de no eficiencia operativa, con lo cual los costes muchas veces se nos disparan. ¿Eso está ocurriendo ahora mismo? Eso está ocurriendo, por supuesto, sí. ¿Entonces el final va a ser un poco rentable? No, no necesariamente. Como decía, este sector está sobredimensionado para atender a los picos de producción y es lo que tenemos. En ese caso, cualquier aumento de demanda nos viene excelentemente bien, pero evidentemente hay que contar todos los gastos extras que esta situación está teniendo y es todas las medidas que la gente ha tomado, la de abrir turnos extras para poder atender la demanda y para reducir el número de puestos de trabajo que hay en línea. Hay muchas empresas que han tenido que reducir esa capacidad diaria de horaria de trabajo y en cambio lo han suplido poniendo un turno extra, metiéndose madrugada o metiéndose más temprano por la mañana. Evidentemente, todo eso aumenta los costes de producción. Por supuesto, también todos los problemas de transporte de los trabajadores hacia los centros de trabajo también lo aumenta. Evidentemente hay más costes, pero bueno, todavía somos los afortunados, todavía tenemos trabajo. Pues es posible, la verdad es que sí. En los primeros momentos, las primeras semanas hubo un pico muy alto de producción, ahora se ha ralentizado. ¿Cuál crees tú que va a ser el desarrollo? Bueno, esto es típico. Cuando sobreabastecemos el mercado en un momento determinado, lo lógico es que hayan ciertos stocks en tránsito o en los almacenes de distribución de los supermercados y que esto se regularice en uno, dos, tres o cuatro días en función de los stocks que haya en cada sitio. Contamos con la ventaja en ese sentido de que nuestros productos son productos parecederos y eso, el stock que no se gaste, pues evidentemente no va a servir. Entonces, la normalidad se va a recuperar dentro de muy, muy poco. De hecho, según las conversaciones que he tenido esta mañana con las diferentes personas con las que estoy en contacto, los diferentes mercados en Europa, la situación se está regularizando ya. Ya empieza a haber pedidos más normalizados, aunque todavía hay algunos países donde va más lento el tema de pedidos. No tegramos de saber eso. Como has dicho antes, tenemos un sector que es muy potente, pero tiene que demostrarle a la sociedad quién es. ¿Es una oportunidad este momento de demostrar y de hacer que la gente vea el trabajo que realiza este sector? Evidentemente, yo creo que ahora es un gran momento para destacar lo que este sector tiene, que es un sector, sí, que trabaja con productos básicos, es un sector modesto en ese sentido, pero que en estos momentos de crisis se pone sobre la mesa, pues eso, la grandeza, la abnegación de la gente, se puede poner, y lo estáis haciendo, vosotros los medios de comunicación especializados en nuestro sector estáis en ello, en esa labor, pero también desde las empresas ha sido impresionante ese esfuerzo de comunicación que estamos recibiendo todos, han hecho vídeos, algunos muy profesionales, otros de una manera muy modesta, pero igualmente muy emotiva. O sea que el trabajo en ese sentido se está haciendo, de comunicar a la sociedad de quiénes somos, qué somos capaces de hacer, y claro, la esperanza es que parte de eso quede, ¿no?, quede la mentalidad de todos los consumidores, de la sociedad en general, y por qué no decirlo también de la otra parte, y es de los responsables públicos. Una última pregunta. No cabe duda que esta crisis sanitaria va a cambiar los hábitos de consumo. ¿Crees que será así? ¿Es una oportunidad para el sector? El hecho de que todo el mundo coma en casa, que tenga que cocinar, ¿cómo lo ves tú ese tema? Pues una de cal y una de arena. Todo seguramente que después de una crisis tan potente como esta, que va a tener un impacto en la economía de los consumidores, de los países, de la sociedad en general, esto pues nada va a ser igual y va a tener una repercusión. Yo creo que una de las repercusiones buenas es que todo el mundo a día de hoy sabe que para mantenerse saludable tiene que comer frutas y hortalizas. Y hoy más que nunca todo el mundo es tan consciente que hemos visto que esa subida de demanda ha sido muy, muy perceptible, no solo por ese punto de acopio, de ir al supermercado y hacer acopio ante una crisis de desabastecimiento, no, sino porque también la gente se ha centrado en buscar tener una dieta saludable. Esa es la parte positiva. Creo que la parte negativa es que vamos a salir de esto con una crisis económica y que la gente va a tener menos dinero para gastar. Y en ese sentido, pues lo lógico es que haya una presión a tratar de invertir lo menos posible o tratar de ahorrar, las familias van a tratar de ahorrar en la cesta de la compra. Y en eso, pues veremos. Yo alguna vez me habéis escuchado hablar de que los mercados se polarizan, de que los consumidores están polarizados y de que esos consumidores están cada vez más polarizados. Y unos van hacia el consumo de alimento básico a producto, lo que le llamamos commodity, y otros iban buscando, pues, un producto premium. Y en el medio todavía quedaba una gran parte de la población que consumimos un poco de todo, ¿no? Sí. Yo creo que esta tendencia que ya habíamos visto de que los consumidores se polarizaban hacia un espectro y otro de la gama de productos, seguramente se van a acelerar. Esta es lo que entiendo que puede ocurrir. Es decir, que va a haber mucha más gente buscando producto básico y que es posible también que haya gente que todavía tiene posibles en ir buscando algo especial con un marchamo no solo de calidad, pero también con un marchamo de salubridad. Bueno, David, pues muchas gracias. Estaríamos hablando contigo toda la tarde porque aprenderíamos mucho, pero tenemos que dejarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!